La tecnología facilita nuestro trabajo como fuerza de ventas en terreno. Es fundamental para mejorar nuestros resultados. La activamos para que nuestra gestión sea más eficiente y productiva. Al aprovecharla desarrollamos una serie de capacidades que potencian nuestro trabajo. Estas habilidades tienen mayor impacto cuando analizamos el proceso tradicional de medición en el punto de venta, que se limita a hojas de cálculo en Excel y anotaciones a mano en agendas. Incluso algunos equipos adelantan este procedimiento a través de los apuntes que realizan en cartones o trozos de caja. Pensemos en lo que podría pasar si perdemos esta información. Esto representa inexactitud de los datos, poca capacidad de respuesta, menor eficiencia, entre otros problemas que generan la pérdida de oportunidades. Implementar la tecnología no se reduce al uso como tal de una herramienta. Se refiere a cómo habilitamos capacidades con ella. Es decir, podemos usar WhatsApp para compartir datos, pero esta gestión no es completamente eficiente y es posible que la información no les llegue a la persona correcta ni en el momento preciso. La tecnología nos permite prevenir problemas a tiempo y enfrentarlos de manera productiva. Nos provee con capacidades de control, medición y mejora continua para que logremos la ejecución de la tienda perfecta. Gracias a la tecnología implementamos una serie de indicadores como el OSA, que nos ayudan a garantizar la disponibilidad del producto en el momento de verdad, cuando, cómo y dónde el consumidor lo quiere comprar. Así evitamos la venta perdida y desarrollamos mayores posibilidades de crecimiento y mejor retorno a la inversión. Por todas estas razones, te invitamos a comprenderla como una extensión de las capacidades del ser humano, no como una forma de reemplazarlo. Queremos ver a la tecnología como un pilar fundamental de nuestra gestión como fuerza de ventas en terreno, especialmente en el camino que recorremos para alcanzar los objetivos de negocio.